Música Hola que tal, nos encontramos aquí a punto de ensayar Ministerio de Alabanza del Año, soy eres Chucho Y a este lado, queremos a Isabel, ella canta, nota la guitarra, ella canta, yo soy De este lado tenemos directamente desde Brasil, Gabriel Araújo, Gabriel Araújo El es Saddam Acá se están escapando, Dari Hola Doris Es que no queremos robar cámaras Ay, solo quería aparecer ahí, ahí Debes grabarme ya Ok Bueno, ahora he tomado yo el control de este aparato Vamos a hacer una sesión Quiero decir que este individuo que está aquí Ya ha de pasar por un B-Blogger, pero en realidad es un impostor Por eso usa gorras Por eso usa gorras, señores Se oculta, se oculta Y bueno, aquí estamos Esto es Los esposos Wow, perdón, perdón Perdón Perdón, es que se le... Esto es extremo ¡Estremo! ¡Estremo! No, 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 no te caigas Tranqui Pues ahorita voy a estar tocando la batería Vamos a estar ensayando Vamos a ver si me acuerdo de grabar Porque luego estos chamacos me estresan tanto ¿Qué canciones son? ¿Cómo? ¿Qué canciones son? Ya lo ven Me estresan tanto que ni siquiera saben qué canciones son Así que sí en ti mi corazón mi corazón mi corazón si trataste con la fe mi vida se ponte en ti entonces no m mi día yo mi esperanza esta es sin sin lo Coración y yo me voy a perder 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 No hay niñas, eres más de si no te Y no se sienta, no se sienta No se sienta, no se sienta No hay niñas, no hay niñas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!